Porque creo que voy a servir también los ríos. Entonces, chicos, yo no he definido ningún orden, pero les propongo, si quieren partir, ahí llegó mi hijo, sella. Les propongo si quieren partir esta ayudantía con las preguntas del ramo, y vemos si queda tiempo. Podríamos ver algo de BIM, que habían algunos chicos interesados. Entonces, podemos hacer como dos partes de la ayudantía. Entonces, partamos con lo que es los laboratorios, dudas que yo sé que tienen algunas dudas, realmente quedaban como con la incógnita. Muchas. Como se hacen algunas cosas. Así que, quisiera partir. Primera pregunta. Creo que lo que estaba más en la cola era Pointer Jumping, que creo que habían quedado dudas. Ya, ok. Entonces, en Pointer Jumping, a ver, vamos a... Voy a compartir por mientras. Entonces, en Pointer Jumping, quizás voy a mostrar un diagrama, y en base a eso podemos ir entendiendo las dudas que tengo. La verdad es que lo habíamos avanzado harto la otra vez. Qué bueno. Ya. Entonces, Pointer Jumping, yo creo que el problema en sí, o sea, lo que significa, tanto se entiende, ¿cierto? Lo que se quiere llegar. Se quiere llegar a un... En el fondo, a una solución donde se tiene conocimiento de la raíz a la que pertenece cada anodo. Y eso vendría a ser, en el fondo, la flecha. Y en el caso de la raíz, para que sea transparente esta lógica, la flecha apunta a sí misma. Entonces, sí, por ahí me comentaron en las semanas que hayan tenido algunas dudas. Entonces, Rodrigo, parece que... No sé, tú habías... Rodrigo o María José, ¿quién quiere hacerte la primera consulta para que revisemos? No, yo estaba bien, sí. ¿Sí? Ah, ya. El resto habían comentado que tenían dudas. Ya, ok. ¿Qué me acordé? Vale. Aquí la idea, lo que me gustaría es que entre todos nos podamos dar como los tips, ¿ya? Y si vemos que como que aún queda la duda, ahí como que podría participar más yo, quizás abrir un terminal y empezar a... y que empecemos como a programar de cierta manera alguna idea, cómo va a ser su función, una prueba de concepto. Entonces, María José, no sé si en esta misma... ¿Tus dudas había alguna que caiga aquí? ¿O eran para otro lado? ¿Se puede hacer yo si somos del mismo grupo? Yo, pues. Es que yo, la principal duda que tenía es que, viendo ese diagrama, no sé si se escucha bien o no. Lo que pasa es que tengo el micrófono cerca porque hay aspiradoras en mi casa. Sí, lo escucho. Yo por lo menos lo escucho. ¿Se escucha bien? Te escuchamos un poquito bajo nomás, pero te escuchamos. Ah, ya, es que le había bajado porque está la aspiradora detrás mío, entonces para que no se escucha la aspiradora, pero le voy a subir un poquito. ¿Por ahí? ¿Aló? Sí, está bien. Sí. Ya, es que lo que pasa es que ya, mi duda era, viendo ese drama, como que no es difícil darse cuenta de que como que los nodos hacen la misma cantidad de operaciones. ¿Cierto? Como, o algo así, esperable, digamos. Que hagan la misma cantidad de operaciones, como que se van saltando uno, después se saltan dos, después se saltan... Todo así, hasta que al final llegan a afuera. Ah, pero no, no hacen la misma cantidad de operaciones. Me acabo de dar cuenta que no. Esa justamente es mi duda. Es que los nodos que están al principio van a ser siempre más saltos que los que están al final. Porque los que están al final, como que naturalmente, por la configuración del problema, están al tiro apuntando a los números más altos. Sí. Entonces, mi problema que tuve fue que al paralelizarlo, los hilos no hacían la misma cantidad de pega. O sea, había siempre uno que hacía más, y hacía más iteraciones, y no pude resolver esa parte de la verdad. Ya, mira, así como primer aclaratorio, efectivamente, el trabajo por nodo va a depender de, quizás generalizando más lo que tú dijiste, va a depender de qué tan distante está de la raíz. ¿Cierto? Porque la raíz puede estar en cualquier lado. Claro, exacto, sí. Y claro, y bueno, y eso aplica para tanto los problemas de la izquierda, los de la derecha, cualquier caso. Como qué tan lejos está la raíz, más o menos, eso indica qué cantidad de trabajo podría tener, ojo, que el algoritmo paralelo, ¿cierto? Ahora estamos hablando del algoritmo paralelo. En esta parte. Que el algoritmo paralelo tiene esa lógica que en el modelo PRAM, ustedes pueden situar un procesador como para que sea a cargo de cada nodo, ¿no es cierto? Como la idea así como más teórica. Después vemos si, en verdad, tenemos tantos procesadores, eso se puede solucionar después en el código. Ya, entonces, ya por ese lado estaba aclarado. Y después, Alfredo pregunta, claro, Alfredo en el fondo como que yo creo que la situación que tiene es la siguiente, que quizás le pasó más a otra persona, es que si yo tengo algunos threads que terminan antes, yo creo que van a terminar después porque les tocó menos trabajo o más trabajo, bueno, primero que todo, está balanceado el trabajo así como bien balanceado, no está bien balanceado en la lógica de un thread por nodo. Pero yo no quise indagar mucho en ese tema porque no quería meterles el problema del balance de carga todavía. Entonces, si ustedes tenían algunos threads que terminaban antes que otros, para este lab no había ningún problema. ¿Ok? Pero, disculpe, ¿eso tiene sentido cuando es la misma cantidad de threads para los nodos? O sea, ¿como un thread por nodo? En general, o sea, en general. Igual lo que tú dices, igual aplica si es que tienes pocos threads. Igual aplicaría porque, pues, claro, en el, en el, este ejemplo, el de la línea, como que es el más sencillo para nosotros como seres humanos, pero es el, de cierta forma, es como uno de los peores casos para el computador. ¿Ya? Asumiendo que el computador no sabe que hay una línea, entonces tiene que hacerlo como genérico. Y, claro, si tú tuvieras dos threads, es decir, como un thread que se encarga de la primera mitad y otro thread que se encarga de la segunda mitad, de todas maneras, el segundo thread puede que esté listo antes. ¿Ya? Entonces, el problema de balance de carga te puede aparecer, de todas maneras, teniendo pocos threads. Pero ese problema lo estamos dejando de lado por ahora, como les decía hace un rato. O sea, si su programa funciona bien, igual le ofrece aceleración, y solamente tiene ese problemita del balance de carga, como que para esta altura el curso está súper bien. O sea, de hecho, yo lo consideraría completamente bueno. Es que ese era el tema, porque al parecer, y todavía no identifico dónde, hay mayor cantidad de iteraciones cuando trato de hacerlo por hilo. Porque llegué a dos, o sea, llegamos a dos situaciones. Una, que necesitábamos N hilos para N nodos, que era terriblemente ineficiente, y el overhead por hilo era terrible. Porque en el fondo, si teníamos cinco nodos y le pasábamos tres hilos, solamente se ordenaban y terminaban apuntando a la raíz los tres primeros nodos. Ya, luego hicimos lo de los segmentos. Pero ahí pasaba justamente eso, que el segmento de la cola terminaba primero, y después, así hacia el inicio, iban haciendo más iteraciones. Entonces, como que, al tratar de ver las iteraciones por hilo, nos dábamos cuenta de que eran muchas más cantidades, muchas más iteraciones que la cantidad de elementos que tenían por segmento. Entonces, al comparar el tiempo de ejecución, el paralelo se demoraba más igual. Aunque, entonces, no entendíamos la verdad por qué hacía mayor cantidad de iteraciones. Eso era lo que nos tenía atrapado. Ya, mira, el asunto está en que el desafío está de esta forma en que puedan lograr que los threads vayan acompañando a los que todavía tienen que hacer trabajo, como que los acompañen nomás, como si los estén mirando, así como un acompañante. Porque lo que necesitan tener ustedes es un proceso bien síncrono, que es como que en cada oleada de trabajo, después de cada oleada de trabajo, el algoritmo sincroniza los threads como para que venga la siguiente oleada de trabajo, que son con los índices actualizados, ¿no es cierto? Ahí se formó un jump, de hecho, cuando sincronizan. Ahí es como se forma el efecto jump, y después para el siguiente jump hacen lo mismo, y siempre van sincronizando entre un jump y otro, cosa de que un thread, en el fondo, no se les vaya, o sea, innecesariamente adelantar, porque si se les adelanta como que no va a ofrecer tanto beneficio, si se adelanta con respecto a los otros, no les va a hacer que se les caiga el programa, pero es mejor tenerlo controlado, digamos, seguir la idea teórica que teníamos, que era como de sincronizar, el teórico tiene como infinitos threads, entonces es como más visible esa sincronización, que es como que todos los nodos se sincronizan, pero aquí ustedes tienen que sincronizar los segmentos, esa es la idea. Entonces, trabajan los segmentos de forma secuencial, con toda la libertad, como si fuera un problema secuencial, de la manera que quieran, le hacen una pasada, y de hecho a algunos se les ocurrió una idea de combinar como el mejor algoritmo secuencial para cada segmento, pero ya eso como que no se los había pedido, pero hubiese sido una súper buena idea, no sé si alguien lo hizo. Pero la idea es que cuando le dan una pasada a cada segmento, supongan que este es un segmento, ven ese rectángulo que estoy dibujando, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces es un segmento, después tienen otro segmento acá, y ya tienen otro segmento ahí, y eso significa que habrían tres threads. Entonces, dentro del thread, ustedes resuelven el segmento, o sea, ni tanto resolverlo, es como que le dan la pasada al segmento, le dan la pasada, así como cada uno es igual al sucesor de su sucesor, y luego esperan, mientras todos hacen lo mismo, y después esperan. Y una vez que esperan, todos pasan al siguiente paso de tiempo. ¿Ya? Y van así, van así consecutivamente, hasta que de repente todos los threads se dan cuenta que, o sea, claro, todos los threads se dan cuenta que todos los elementos de su segmento, ya apuntan a la raíz. No hay ni uno pendiente, en el fondo. Y ahí el desafío que tienen, es esta cosa de ver la manera de llevar los threads que acompañan, porque si los threads se salen del loop, si hay algún thread que se salga del loop porque terminó antes, la barrera puede que funcione mal, porque la barrera necesita que los threads lleguen, que se encuentren. Entonces, una cosa es sincronizar, otra cosa es hacer que trabajen, y otra cosa es hacer que, encontrar un mecanismo como para que todos se den cuenta que tienen que detenerse, ¿ya? Al momento que termine el algoritmo. Y esas tres cosas son como media separadas. Están relacionadas, pero son como lógicas que tienen que meterlas en su algoritmo. Me gustaría dejar entre los chicos que estuvieron trabajando en esto también, el otro grupo, que puedan comentar. A ver. ¿Yo puedo decir algo? Ya, dale lo más. La paralela en CPU, me tocó a mí hacerla. Lo que hice yo, Alfredo, fue asumir que la mayor cantidad de trabajo va a ser logarítmica log de n, como asumiendo que todo va a estar unido. Y con eso hice que cada thread trabaje... Lo separé en segmentos de n dividido en p, y cada thread trabajaba sí o sí un for logarítmico de n. Entonces eso me iba a hacer que sí o sí trabajen todos lo mismo. Que ninguno parase, porque al final todos los threads, aunque hayan terminado, iban a seguir iterando sobre esa vueltecita que está en el nodo raíz, que se dirija a sí mismo. Claro. Siempre van a estar como mirando y haciendo el mismo trabajo que los demás, porque aprovechando que se dirija hacia sí mismo, nunca se va a ir, nunca va a ir, desaparecer como el... Esa cosa. Claro. La conexión. Entonces, con eso hice que se han dividido en p lo que n. Próximamente. Ese es otro camino, que es ponerle el tope. Claro, lo que dice Benjamín. Que es como que se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta que el peor caso de este problema es la tira, y la tira tiene costo log en paralelo, entonces tienen un tope estático, de cierta manera. O sea, lo pueden poner al tiro en su límite de algún ciclo, for, while, y solucionan un problema grande, que es el que les había dicho justo al final, que es el de cómo todos los threads se dan cuenta que todos terminaron. Es que esa comuna, realmente eso requiere de variables globales, ya, una cosita así como algo que todos vean, en el fondo, necesariamente. O comunicación global, de alguna forma. Bueno, el secuencial lo hicimos así, le pusimos un fork para acá menor a logaritmo de n. Pero entonces, la parte del secuencial, o sea, perdón, el paralelo con la parte de los segmentos, ¿te refieres al fork que es por segmento? Sí. Sí, mira, haces un pragma OMP paralel, saca el segmento, y después dentro del segmento le pones un fork de cero hasta logaritmo de n, donde n es la variable global del tamaño del problema, y con eso haces que haga el pointer jumping tal cual. Ah, o sea, en el fondo es copiar el mismo, es la misma lógica, pero ahora dentro de un pragma paralelo. Sí, y con el segmento, o sea, el fork... Sí, claro, con el segmento, sí. ¿Eso? Ya. ¿Y con eso te quedan en... en n dividida en p log n? Y si tu P es muy grande, al final podés poder sacarlo en log n, que es la idea. Claro. Sí, y... Y bueno, ojo, ojo también con... Si alguno llegó a una solución... Ahora voy a hablar para el secuencial, ¿ok? Para el secuencial. El secuencial igual era interesante revisarlo. Y... Ojo que si llegaron a una solución que es más que n, igual podrían... Podrían estar conscientes de que la mejor solución puede costar n, en el fondo. Porque parece que la que tú me estás mencionando, Alfredo, por lo que entendí, hacen una pasada por todos los nodos. ¿No es cierto? ¿Ya? Y creo que en cada nodo... En cada nodo hacen como un proceso que cuesta log n, ¿o no? ¿Eso entendí? O sea, como que llaman el proceso log n como n veces, ¿no? O sea, a ver si usted lo puede mostrar aquí. En este caso estaría costándoles n log n, o para que igual lo tengan conscientes. El secuencial... O sea, si usted lo pongo a usted, pero no... ¿Vamos a ver? Dale. Que tiene que darme... Ah, no, ahí sí. Ah, no, no, está. Plop, 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 plop. Aquí. Esa. Claro. Este es el secuencial. Este es el tope de la... Ah, pero espérate, pero ahí... Bueno, ahí hay un tema, así que... ¿El web? Ojo que el log n es para la solución paralela. ¿Ya? Pero funciona. O sea, no entiendo, ¿a qué se refiere con el log n? En el fondo... Deja ver otra cosa, espérate. Deja ver una cosita. El i... A ver, i cero. A ver, ahí, para allá. A ver. Quizá... A ver, ya, tienes un i... Partes de... Sí, lo que pasa es que... Sí, nos pones una coserada con los índices. Sí, a ver. La meta sea distinto a sí mismo. ¿Qué pasa? Un más. Ya. Ya, ya, ya. Creo que te caché la idea. Le das una pasada completa. Haces como log n pasadas completas al set. De cierta forma. Porque después aumentas el i. Ahora, ¿ustedes probaron qué pasaba cuando comentabas el for del k? ¿El for del k? O sea, ¿probar solamente con esto? Sí, sí. Era lo que teníamos acá. De hecho, porque este se llama secuencial 2. Y este era el secuencial. Ya. ¿Y ahí qué pasaba? ¿Con esta? Sí. No, no, no me acuerdo, la verdad. No me lembro. Ya. ¿Se podría probar? Porque pareciera que... Pareciera que el... Que solucionas el problema de la manera que lo tienes programado. Casi que lo solucionarías... ¿Solo con esto? Sí. Pero mejor... O sea, mirando abajo. Con los índices que tienes abajo. Ahí. Sí. Porque tu condición es súper estricta. Es como que mientras no sea igual. No sea igual a sí mismo. Ah, esto. Sí. Entonces va a ser todo el trabajo necesario. Y después cambia el siguiente y... Y después el siguiente y... ¿Cachai? El de arriba yo lo había hecho. Ya. El primer sec. Pero no me acuerdo por qué lo encontramos. Ah, pero este es distinto. Este es distinto. Lo que pasa es que este asumía que la raíz estaba al final. Ah, sí. Que el último. Eso era. Que este asumía que la raíz está al final. Y la idea es que el algoritmo no sepa dónde está la raíz. Entonces era eso. Sí. Esa es la diferencia. Que este tiene... Mientras sea distinto a lo que apunta el siguiente. O sea, a lo que apunta el que yo apunto. Eso. Ya. Y el y no se le sale de límites ahí o no. No. No, no se sale. Porque vuelve a cero. O sea, lo hace para uno un elemento hasta que queda apuntando el que apunta al siguiente. Y luego... Y para el siguiente elemento de acá... O sea, que en realidad esto es como interacciones. No es como un buen elemento. Esto es como una cantidad de veces, ¿no? Sí. Entonces, para la siguiente vez va a empezar de nuevo. Va a empezar de cero. Pues... Aquí está la iteración a mano. Yo creo que quizás puede haber un tema de que si tienes dos... Si tienes dos raíces, quizás vas a solucionar solo la primera que te encuentres. Ah, ya. Sí, bueno. Sí. Esa es una solución. Sí. ¿Cierto? Puede ser. Sí. Sí. Porque detienes el while y luego partes de cero de nuevo. Entonces, como que... Por ejemplo, si la raíz tuviera el... Claro, si la raíz estuviera al medio... De hecho... O la raíz estuviera al inicio... Por ejemplo, si la raíz estuviera al inicio... Pensemos qué pasaría. Si estuviera al inicio, el while se te detiene inmediatamente. Como que... Como despejar el problema. ¿Cachai? Entonces, tu while se detiene. Ni siquiera alcanza a entrar. Y... Después comienzas de cero de nuevo. Entonces, como que... Y harías eso... Una cantidad logarítmica. A veces por los K. Y después terminai. Y creo que el problema te queda como... Intocado. ¿Como que solucionas la run más corta o algo así? Claro. Sí. Es como que... Claro. O incluso el primero que se pilla. Porque como parte de cero... Es como el primero que se pilla... Escaneando izquierda a derecha. En el arreglo. Y de hecho, es como el árbol... En el fondo sería como el árbol... Escanea el árbol... Que tiene al primer nodo. ¿Ya? Entonces, eso más o menos. Estaría escaneando el árbol del primer nodo, pero... Pero después, más allá... Claro, no garantiza que lo solucione. Entonces... Esa parte me gustaría que les quede clara, chicos. No sé si... Entendieron ese caso. Donde el algoritmo, por ejemplo... De hecho, no haría trabajo. Si dan vuelta al problema. ¿Cierto? Pero si lo arrastra al principio, no haría nada. Claro. ¿Ya? Voy a anotarlo. Se anotenlo ahí. Entonces ahí necesitan corregir algo. Y chicos... No sé, Rodrigo o Benjamín, si quieren dar algún... ¿Algún tip? Yo podría mostrar la solución secuencial en ODN. Pero no logré sacar la iterativa, la botón UP. Así que mi solución tiene límite de N. Por el tema del... De la recursividad. ¿Hasta cuánto llegó? Día a las 6... Día a las 5... No me acuerdo mucho cuánto era el límite. Ya. Dale nomás. Yo después voy a mostrar una idea que estaba probando hace un ratito. Ya. Y... Pero dale tú primero, Benjamín. Ya. Al tiro. Muestra pantalla. Que no lo tengo en este PC, pero lo puedo escribir igual, así que... Ya. O si no lo podemos hacer. Es que... A ver, deja ver si... No, pero puedo escribir al tiro el código. Vale. Sí. Sí, creo. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, veamos... ¿Qué sacamos de aquí? Todo esto... Se va, se va. Voy a intentar escribir sin macros, pero estoy acostumbrado a escribir con macros. Así que... Si se me pasa una... Tampadísimo en macros ahí. Sí. Sí. Eh... 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 La versión que hice yo tiene implementada, sí o sí, un vector de P. Un vector de entero. Yo. Entonces, lo que busco es, bajé el orden, pero aumenté el tamaño, al final, como el espacio, es de orden N, creo. ¿Ya? Do N, pero lo logré bajar a N, entonces al final... Por decirlo así, sacrifique algo por otra cosa. Sí. Ya. Entonces, teniendo el DP como menos uno... Entonces, lo que ocupo es DP, que es programación dinámica para solucionar subproblemas primero, y para encontrar la solución local, eh, global, perdón. Entonces, el subproblema que uno se puede plantear en este, en Pointerjumping, es... Eh... La pregunta de... ¿Soy el padre, al final? ¿Puedo decirlo así? Claro. Entonces, puedo ir saltando hasta ser el padre. Entonces, mientras no sea el padre, como condición de detención podemos decir eso. Eh... Si... N... Ah, y también tengo que tener el vector de los padres. Vector de padres. Entonces, si... P de N... Es distinto a... P de P de N... O sea, si no soy el padre... También tenía P de N distinto de... De Nulo. Esto diría el primero. Como por si es que... Por si acaso hay... No sé, si es que no se detiene con... Solo con eso. Yo. Y esto aquí. O sea, por ejemplo, en el caso en el que el padre apunte a vacío, que también he visto ejemplos que son así, en vez de apuntarse a sí mismo. Yo. Ok. Si pasa eso, retorno N. O sea, digo, soy el padre. Yo. Yo soy el padre. El otro caso es que... La parte de P, de programación dinámica. Si de P de N... Está calculado, o sea, es distinto a menos uno, porque uno... Programación dinámica, yo normalmente ocupo menos uno para decir que no estoy calculado. Yo. Si está calculado, el valor para ese retorno de P de N. Ya. Y otra cosa sí. De P, el factor de P, lo que va a almacenar es el padre del nodo I. O sea, de P de I almacena... El padre del nodo I. ¿Ya? Entonces, para que tengan eso en mente. Yo. Entonces, si yo... Si a mí me preguntan, por ejemplo... No sé, si tengo... Tendría que hacer un dibujo. Ya, después lo hago. Para que lo vean bien. Entonces... Y si no ocurren estas dos cosas, que ya tengo la condición de detención. O sea, cuando encuentro el padre, y cuando está calculado... Entonces puedo ahora calcular el valor de P de N. P de N es igual a el pointer jumping de el padre de N. Con eso creo que sí. Y que esto lo retorno. Entonces sí ocuparía la recursiva. Que me acuerdo era así. Ya, a ver, ahora lo voy a poner la... Espérate, la... La visa fina... Claro, tienes tu condición de... De término, ¿ya? Ajá. Después si no está hecho... Y después lo hago. Si es que no está hecho, lo hago. Claro, ya. Y... ¿Y... ¿Ya? Sí. ¿Y tú en el P igual? ¿Y tú en el P? Sí. Ah, de N... Ah, sí, sí. No está ahí. Está ahí en eso. Sí, claro. Espérate. Déjame una cosita, ¿no? Cuando llames... Va... Claro, va... Sí. Sí. De acuerdo con la solución. Como que... Claro, no sé si... Borrar, por si acaso. Sí. Para que tenga claro el ejemplo actual. Sí. Los chicos que... Que están mirando, entonces, quizás podrían... Hacer consulta, si tienen, sobre la idea. Ahí sí. Eso debería ser igual. Si el padre es igual al... Claro. Como que sí es una raíz. Eso. Sí. Sí. Entonces, esto... Yo lo ejecuto... Para cada nodo. Hay un... La cosa es que... Si yo lo estoy ejecutando para el nodo... Voy a compartir una imagen para que se quede claro. Que no compartí toda la pantalla. Voy a abrir mi herramienta favorita. De dibujo. Ahí sí. Entonces... Paint. Paint. Ya. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este caso. El nodo cero conectado. El nodo tres... Puede ser cualquier... ¿Para crear la condición de menos uno? El menos uno es para algo que está calculado. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer. Ah, ya. Ya, ya. Todo así. Que no haga trabajo extra. Vale, vale. Sí. Que es lo que baja el orden. Esa es la gracia de... Por ejemplo, tengo este grafo. Y... O este árbol. Perdón. Entonces, yo hago parto desde el cero hasta n. Calculando... Ahí. Calculando su pointer jumping. Entonces voy a intentar tener ambos al lado. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo tiramos para acá y lo abrandamos. Ya. Entonces yo parto del cero. El cero lo que va a hacer... Como no es raíz, no está nada de esto. Su dp es igual a menos uno. Lo que va a hacer es pasar al siguiente. Va a pasar al uno. Y va a esperar la respuesta hasta que encuentre un padre. Después en el uno, lo que va a hacer... Como no entra en ningún if, va a saltar a su padre. Y va a esperar la respuesta de quién es su padre. Va a llegar al cuatro. El cuatro va a entrar a este if. Entonces va a retornar n. ¿Ya? Al retornar n, va a pasar al uno. El uno va a decir, tu padre es cuatro. Termina el uno. Va a decir, tu padre es cuatro. En el cero. ¿Ya? Entonces esto quedan con cuatro marcados. Y después paso al siguiente nodo en el for. El for va a entrar al uno y va a decir... Le va a entrar a este if porque su padre es cuatro. Va a decir, ya estabas calculado, así que no te calculo. Después voy a entrar al dos en el for. Y el dos va a decir, ya, voy a pasar al tres a buscar el padre del tres. Y en el tres va a buscar al uno. Y el uno, como ya está calculado, dice que es cuatro. Entonces no tengo que llegar hasta acá arriba. Entonces el tres va a decir que es cuatro. Y va a pasar al dos, va a decir que es cuatro. Y después en el tres paso lo busco. Y de nuevo va a decir que su padre está calculado. Y en el cuatro también está calculado. Porque es sí mismo. Que sería así. Ahí está. Y con eso estaría listo. Sí. La gracia está en que las primeras pasadas hacen casi toda la pega. Sí. Y de ahí los otros ya encuentran su raíz directa. Es como que les cuesta como dos operaciones. Es como una constante, en fin. Sí. Es súper importante. De hecho, la idea es bien... O sea, es como que lo interesante de este problema es que terminamos con un algoritmo interesante, con un problema súper sencillo. Eso es como uno de los escenarios ideales como para enseñar algo. Y... Y qué les voy a decir. La idea... El... Yo estaba probando de antes. Un minutito antes. Dejo de compartir. Sí. Gracias a mí, Kevin. Estaba probando y... Tenía la misma idea, más o menos. Solamente que... Bueno, ahí les estoy mostrando. Estaba probando. De hecho, aquí podemos hacer unas pruebas igual con el paralelo. Que... No alcancé a probarlo. Que claro, era como... Era más o menos lo que mencionaba Benjamín. Que era hacer una pasada por los nodos. La única diferencia que tiene esto es que lo pueden hacer como in place. También. Como en el mismo arreglo. En el fondo. ¿Ya? Como que se da un... Se da una suerte de que justo modificando tu mismo arreglo te pegáis el salto a la raíz también. No sé si me entienden la idea. Entonces... La idea fue como hacer un... Una pasada por todos los elementos. Dar lo mismo en el orden. De hecho, entonces... Antes ustedes podrían hacer así como un... Shuffle de la raíz. ¿Ya? Como para que no haya ningún bias en la cuestión. Sino que esto igual funcionaría. Pueden recorrer la arregla en cualquier orden, en el fondo. Lo importante de esto. Que cada vez que se paran en un nodo. Ustedes llaman un proceso find root. Entonces, find root lo que va a hacer es como que... Como que va... Ya por ejemplo, se paran en este nodo. Como que va recursivamente a decir... Ya. Voy a buscar mi raíz. 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 Así. Y después como que se va para atrás. Se va para atrás. Pero todos estos nodos que pasaron en el camino. Quedan con la raíz. Inmediatamente. Ni siquiera quedan con un paso hecho. Sino que quedan con la solución. Porque se hizo de adelante hacia atrás. En el fondo. Entonces después cuando otro nodo toque dentro de ese ford ahí. De este ford. Cuando pasemos al siguiente i. O sea, cualquiera de estos ya está solucionado. Le va a tomar dos unidades de... Como dos pasos de trabajo. Que es como ir a su sucesor. Va a estar en la raíz. Y después se da cuenta que la raíz apunta a sí mismo. Y termina. Entonces. Termina siendo también. Claro. La idea del algoritmo. Es que termina siendo de costo n. Y la idea recursiva. Es básicamente lo mismo que puso Benjamín. Que es como la condición de término. Y el paso siguiente. Ya. El paso siguiente sería como ir a buscar más adentro. Pero lo que estaba viendo es claro. El stack. Como hasta donde llega. Entonces. Ahí funciona. Bueno. Con números más chicos lo imprime. Listo ahí. Pero. Yo pensé que se podía llegar más lejos con el stack. De hecho. A ver. Son como 100.000. 500.000. Ahí cayó. 500.000. Sí. ¿Se cae por seguridad? Se cae. Se cae. Supuestamente este error. Debiese ser el famoso stack overflow. El que se llama así. Una página. Así es. Cuando. Claro. Cuando tu stack de funciones pendiente. Se te. Supera el límite. De capacidad que está dado por el sistema operativo. Y. Lo que pasa es que cada vez que llaman. Claro. Cada vez que llaman. Find root de nuevo. Internamente. La ejecución. Del proceso. Deja pendiente esta asignación. Pi. Es igual a algo. Que. Va a prometer solucionarlo más adelante. Entonces lo tiene que meter. ¿Se acuerdan cuando estaban con. Con. La profesora de la mayoría de la masa. Ustedes veían el stack. Cómo crecía. Cómo bajaba. Ya. Esta es la misma idea. Entonces ponen este en la pila. Y después cuando find root entra de nuevo. Y entra de nuevo. Y vuelve aquí a otra instancia de find root. Vuelve a poner otro pendiente en la pila. Y así. Y esa pila eventualmente se llena. Entonces la recursión. Todavía en la práctica. Tiene sus límites. Por el temita al stack. Pero. Le aprovecho a dar un tip. Existe una cosa. Que se llama recursión por la cola. ¿Te acordás que te lo estaba comentando. Don Javi? Sí. Sí. Le he aplicado. Me acuerdo que le apliqué una vez. Para métodos numéricos. Cuando tuve que hacer la tarea de métodos. Bueno. Bueno. Recursión por la cola. Para el que no se acuerde bien. Es. Es una manera. De hacer que el stack. No crezca. En las recursiones. Para eso. No tiene que dejar nada pendiente. Ya. Es como que si yo acá hubiese puesto. No sé. Así como. Ya voy a inventar algo así. Quizás. De suerte. Tiene algo de sentido eso. Haz algo así. ¿Ok? Así como que ahora la llamada a la función. No tiene nada pendiente. Toda la asignación se alcanzó a completar. Así que. Lo que se puede hacer. Es que. Se puede continuar. A la siguiente llamada. Sin poner ninguna cosa pendiente. En el stack. Esto debiese llegar más arriba. A ver. A ver un millón. No. Tampoco. ¿Lo compiló? No. Acuerdo. A ver. Ah. Sí. Sí. Lo compilé. Pero no. No está funcionando. De antes. Sabes que lo había probado. Hacer una cosita así. No funcionaba. Pero. No sé. No sé cuál. Quizás se me fue algo. A ver. Déjenme ver una cosa. No debería estar fuera del else como la recursión para que sea por la cola. Como fuera de todo hacia el final. Y. Pruebemos a ver. Porque incluso él no debería tener un else si hace un return directo. Claro. Claro. A ver. Ahí. Eso. Eso. ¿Cierto? Veamos a ver. Eso puede ser. No, también. Oye, ¿sabes que en antes estaba funcionando? No me acuerdo. A ver. Comentemos eso. Ya. Esto ya deja de ser la solución al problema. Pero. La típica. En antes funcionaba. Sí. Vamos a quitar todo. Como cuando entramos a tarea. Todo. En el caso que no se meta Leaf. ¿No está retornando nada? Chuta. No está retornando nada. Pero. Pero aquí. De hecho me lo tira Warning. Pero. A ver. Lo devuelve. Lo está guardando directamente en Pepo. Entonces por eso no necesita retornar tampoco. Sí. A ver. Claro. A ver. Pero así. Deja solamente como para. No. No. No sé por qué se está cayendo. Pero bueno. Hay una cosa. A ver. Lamentablemente. Me van a tener que creernos. Pero. La idea que les dije. Digamos que. Sigue siendo cierta. Solamente que no puedo probárselos aquí en la práctica. Lamentablemente. Ah. Sí. Y reinicié. Me decía. Tenía la versión que estaba dando. Pero. Era una cosa más o menos así. Era como. Si ustedes no dejan ninguna operación pendiente. A ver. Déjenme dejarlo como estaba antes. Solamente para que. Y ahí. Si ustedes no dejan ninguna operación pendiente. El lenguaje de programación. Si es que permite recursión por la cola. Va a sacar provecho de eso. Digamos. Si es que identifica eso. Entonces. Otro tipo de situaciones. Cuando ustedes tienen. Cuando. Como donde. Ustedes pueden trabajar en tratar de solucionar eso. Es cuando tienen. Algo así. Como. No sé. Por return. Uno. Más. Y una función recursiva. Típico. ¿Cierto? Algo así. Y ahí la operación queda pendiente también. Eso. Queda pendiente. Entonces. También habrían problemas. Entonces. Cosas que se. Cosas que se suelen hacer. Que ayudan para la recursión en la cola. Es que ustedes pueden. Transformar este tipo de situaciones. Muchas veces. En cosas así. Como. Supongan que. Claro. Este es como un valor. Como un valor nuevo. Que salió de la pasada. Y lo suman con una llama recursiva. Ustedes pueden simplemente. Pueden hacer esto. Meten el valor nuevo como argumento. Entonces. Como que. Es como que le adosan algo. A la mochila. A la función recursiva. Para que viaje con ella. Entonces. Así no dejan nada pendiente. ¿Ya? Y. Por supuesto que ese valor nuevo. Después va. Es como que. Es una especie de acumulador. Como que va acumulando. La última versión. Hasta ahora. Y ahí pueden solucionar el tema de la recursión por la cola. Eso fue un reo paréntesis. Para. Para. Para que sepan ese truco. Que es súper bueno. O sea. Eso le puede hacer. La diferencia entre el día y la noche. En el rendimiento de una función recursiva. ¿Ya? Y esto. Lentablemente. Se cae. Pero bueno. Pero. Pero quizás lo importante. Es esto. Miren. Reicemos los tiempos. Ahí. Eso son. 100.000. Eso son. 10.000. Si se fijan. Por cada 10. Que quito. También baja 10. Un orden de magnitud. En el tiempo. Está manifestándose. Como lineal. Eso es una prueba. Así como experimental. De que. La cosa va con un poco lineal. ¿Ya? Bueno. Hay una. Ustedes pueden transformar esto. Esto acá. Si lo transforman en iterativo. Todos al mismo recurso. Si lo transforman en iterativo. Tienen. Tienen la solución. Que podría funcionar. Para un N. Mucho mayor. Esa es súper interesante. Esa es como la más eficiente. Para el computador. Quizás no tan eficiente. Como para el análisis. O sea. Como que. No. Quizás no. No entrega. Como. Simplemente. Es una adaptación. Para. Sacar lo mejor de la máquina. Como que. Básicamente. Esa es la idea. ¿Ya? Ya. Eso. Ahora. Los chicos que. Los chicos que estaban con las dudas. En pointer jumping. Quería que quede. Claro que. Que la. Que la solución secuencial. También es súper interesante. Involucra. La programación dinámica. Y. Y ahora. Podríamos revisar la. La paralela. De hecho. Si uno compara la paralela. Con la. Secuencial. Igual. Si la secuencial. Está costando. Si está costando. En el Oguene. Igual tiene un desafío. Bien grande. De ganarle. Ok. Y. Acá. La paralela. Entonces. Lo que yo estaba tratando. De alcanzar a mostrarles. De hecho. Lo podemos terminar. Creo que en alguna parte. Tengo un bug. Ya. Pero. Pero está más o menos la idea. Es que. Abren su región paralela. ¿No es cierto? Eso yo creo que todo lo tienen claro. Calculan su. Segmento. Ok. Y. Y. Ah. Acá está el problema. Ahí ya. Calculan su segmento. Y. Luego. El begin. El end. ¿No es cierto? De. Begin. End. Ya. Tienen una distancia de segmento. Y aquí. Esta es la parte. Como variable común. Espérate. Esta variable. Esta variable acá. También tengo que arreglar el bug. Que esto tiene que venir de afuera. ¿Sí? Va a ser una variable compartida. Ahí. Compartida. Y. Y acá. Podríamos. Como para ser un poquito más elegante. Dejamos que el thread cero. Es como el administrador de esa variable. En. 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 Resetearla. Inicializarla. Ese tipo de cosas. Entonces. Le pone. Que. En el fondo le pone lo que tenía ahí. Que con. Va a ser igual a uno. Entonces. Con. Es continuar. En el fondo. Tengo que. Tenemos que continuar. O no tenemos que continuar. Eso como que se lo preguntan todos los threads. Y. Basta con que. Un thread. Necesite trabajo por hacer. Y todos tienen que continuar. Que es más o menos la misma idea también. Que les contaba Benjamín. De que todos continuaban. Pero con un. Con un tope conocido de antemano. Que era el logene. ¿Es cierto? Entonces los que ya habían terminado. Simplemente. Volvían a pisar su resultado. Ya. O sea. Pueden llegar. A tapizar su resultado. Si uno quiere. Y. Y. Y se va a mantener la correctitud. En el fondo. Porque es como que son soluciones convergentes. Que convergen a la raíz. Así que. Ahí. Pero. ¿Qué faltaría? Como va a estar seguro de que. De que esto anda bien. ¿Qué me faltaría justo después de este if? Después de este if. Y antes del while. ¿Qué creen? Otro barrier o no? Otro barrier o no? Correcto. Otro barrier. ¿Cierto? Para que. Nadie se adelante. Y esperen al thread cero que hizo ese cambio. Ahí. Un barrier. Entonces este es un barrier como para el inicio. Este no tiene casi ni un costo significativo para el algoritmo. Porque todo esto pasa una vez nomás. Y acá. Entonces dice. Mientras todos tengamos que seguir. Seguimos. Y lo que hace al tiro el thread cero. Que es como el admin. Que tiene una poquito de pega extra. Tiene que decir. Vamos a comenzar una nueva iteración. Entonces le voy a dar una oportunidad al algoritmo. De que. Si no hubo trabajo. Como trabajo de actualización de índice. Entonces vamos. A inicializar esta variable en cero. Y en caso de que alguien haya hecho trabajo. La vuelva a cambiar a uno. Y nos mandamos otra iteración. ¿Se entiende? Entonces esto. Digamos. Este while. En el peor caso. Podría ser como del orden de n log n. En el peor caso. En un caso favorable. Va a sacar provecho de eso. Y acá está la barrera. Otra vez. Hay que esperar al thread cero. Y acá comenzamos. Cada uno hace su segmento. Y si se dan cuenta. El segmento completo. Se hace. Al tiempo. Que lo haga el thread. O sea. A su ritmo. Lo hace a su ritmo. Porque. Él maneja ese segmento. Nadie más se mete ahí. ¿Ya? Entonces como que el segmento. Es un problema secuencial. De hecho. Aquí. Uno podría. Claro. Ir más lejos. Y llamar al algoritmo secuencial. No se me haya ocurrido. Decírselos en un momento. Pero es súper interesante. Ahí llamar al secuencial. Como para ese segmento. Y una vez que eso está. Una vez que se hace una pasada. O sea. Por cada i. Se hace una pasada. La pasada. De forma implícita. Buscando la raíz. Sin estar consciente. De que si es la raíz o no. Simplemente. P igual. P. De P sub i. Y. Y se pasa a preguntar. Si es que acaso. Ahora. El nuevo P sub i. Todavía sigue siendo distinto. De su próximo sucesor. Entonces. Si eso es el caso. El contador se vuelve a poner en uno. Porque va a faltar pega. Para la siguiente iteración. Hay que ya prometer una siguiente iteración. Y. Y cuando todos terminen su segmento. Nos esperamos ahí. Yo estaba poniendo ahí unos de Wynn. Yo creo que ya no. Quizás no sean. Ojalá que no sean necesarios. Vamos a comentarlos primero. Y ahí va a comenzar otra iteración. Y nuevamente. While. Claro. Queda en uno. Va a seguir. Va a seguir. Y en algún momento. Todos van a estar. Todos van a ser igual al. O sea. Van a apuntar a la raíz. Por lo tanto. Este cont igual cero. Se va a mantener. Hasta el final. Y va a detener el while. Y va a terminar toda la región paralela. Entonces. Eso es lo que estaba justo. Tratando a ver si iba a pasar. Ya. El programa lo cambié un poquito. Como para escoger si paralelo o no. Así que ahí. Y vamos a poner un problema pequeño. Ya. Ahí. Entonces. Lo interesante podría ser que contemos cuántas veces ocurre el while. Entonces son como cuántas pasadas. A ver si estamos más o menos dentro del orden o lo que no. Como asintóticamente. Pasada. A ver. Pongamos un contador. Espérate. Esto va a quedar como para cada thread. Pero solo el cero lo va a estar usando. No sé. Ya. Sí. Pasada. Ahí. Si va teniendo dudas me dicen. Se supone que la parte de la parte que usted dijo que podía como sacar la de arriba del secuencial es la misma, ¿cierto? Esa es la del for. ¿Eso? ¿Eso? De nuevo, José. De nuevo, José. La parte del for. ¿Esto? Dijo que era la misma. Ah, no. ¿Podría copiar la de arriba del secuencial? No, o sea, no. Estaba diciendo que si uno quisiera mejorar este algoritmo, mejorarlo más, uno podría hacer que las soluciones de los segmentos, que son secuenciales, naturalmente son secuenciales, uno podría buscar el mejor algoritmo secuencial, porque es justamente el que estamos hablando ahora. Ya, yo no lo hice, yo lo dejé así como más, como que, como más ineficiente dentro. Ya, pero vamos a ver si, de todas maneras, a ver, espérate, pasada, que va a seguir, con, ah, chuta, count, ya, eso era, que las cosas. 32, 2 a la 5, diría estar bien. Sí, a ver. Sí, por lo visto parece que anda bien. A ver. Bueno, el input que tenemos, justamente es un peor caso. Entonces, aquí lo único que he hecho de menos es haber tenido una forma, un mecanismo de haber tenido distintos inputs. Como para que hayamos probado con distintos, algunos que tengan varios raíces, ¿cachai? Porque acá, claro, parece que va a dar siempre ese valor. Bueno, dice ahí, por, de hecho podemos ponerle así mejor. 2 elevado a 20. Me pasé. Algo pasó ahí. Sí, mucho. A ver ahí. No, me fue el chancho. Ahí están las pasadas. Ahora está secuencial. No, en teoría como 1024 por 1024 por 1024. Sí. A ver, 25 me va, un poquito menos. Ahí sí. Ahí están las pasadas. Los segmentos son bien grandotes. Pero este está siendo un gran segmento en el fondo. Ahora, no, ahora el verdadero desafío es probar con más thread, en realidad. A ver. Ahí está con 2. Uf, de hecho se quedó pegado. Ahí hay un bug. F. Ahí quizás algunas barreras estuvieron mal puestas. Puede ser. A ver, con 6. Uf, ah no, ahí quizás hay un problema de sincronización. A ver. Con 5. Claro, con 2. 4. Sí, ahí quizás algo está pasando. No sé si ven algo ahí que quizás hay que arreglar. De repente puede ser. Ah, a ver, puede. Acá. Acá puede ser, quizás. No sé si se dan cuenta, pero acá puede pasar como una cosa que es como una mala práctica. Que es que como que varios podrían estar escribiendo el cont igual 1. ¿Ya? Pero como todo va en positivo, esa situación. Es como que... Esperen, voy a cambiar esta variable porque invita a los errores. Como yo les conté la otra vez, cuando todo como que converge hacia el mismo lado, o sea, los que van a molestar en esa variable, todos van a escribir el mismo valor, en el fondo. Entonces ahí uno puede darse ese lujo, de cierta forma. A ver, échale un vistazo un ratito. Voy y vuelvo, denme un minuto. A ver. Gracias. 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 Ya, ok ¿Encontraron el bug? No Nada, a ver, revisemos ¿Por qué se queda pegado? A ver No termina O sea, si nosotros pusiéramos A ver Barrier A ver, ¿hay algún thread que se puede estar saliendo Al barrier? A ver, déjame probar con un caso más exagerado Bien Ah, claro Sí, se queda pegado en distintos lugares Entonces Eso tiene toda la pinta de problema De concurrencia A ver While Con igual 1 Este Beijing I menor que n I menor que n I menor que end Vamos ahí Ya la asignación Después si esto es distinto Con igual 1 Tiene igual 0 Profe, es que encuentro como una Todavía no entiendo muy bien Hay como una contradicción De que arriba en el if Le dice Si Y lo da igual a 0 Entonces Yo le paso Hago el cont 1 Y ahí entra el while Y después Entra el if Y le mando un 0 Entonces como que Es como contradictorio haber hecho Lo de arriba Algo así Lo que pasa que El 1 fue acá Solamente para que Pueda entrar Ok Quizás Quizás hay una mejor condición La verdad que fue como Lo primero que se me ocurrió Pero Acá es como Ya Que entre Mientras while es 1 O sea Mientras haya que seguir Entonces como que Se asume que hay que seguir Eso es como el fondo Del 5 ¿Cierto? Pero un do while Profe Pasarlo directo Un do while Lo arregla Efectivamente Si Si Un do while No se mira Si entienden que el do while Lo arreglaría Es como Es eso Ese es el punto Pero si quieren Hagámoslo con do while A ver Como para que quede más elegante Do Ya Y esto Es Así o no En sintaxis O me salte algo Creo que Creo que está Creo que tiene que estar Al lado del Del cierre Creo que era así ¿Ahí? Sí Ahí Perfecto Do ¿Y ahí? ¿Ahí se entiende mejor? Sí, creo que Ya Ok A ver A ver Do while A ver Veamos si esto está pasando Así como Thread Unos debuggeos de thread A ver Está pasando Cuando se queda pegado Espera ¿Eso tiene ahí algo? Sí A ver A ver A ver Se pinta Me pinta como que no Como que no todos los tres Estuvieran ahí Y salió Tid Claro Salieron los tres A ver Veamos por qué están saliendo No deberían salir Todos Hasta que terminen Todas las pasadas Algo faltó A ver No debería salir ni uno Hasta que terminen todos A ver Shared Shared Cont Será este Que quizás Fue fallado De repente Vámonos ahí Una operación atómica De gémolo Quizás Es oporción Cont еты Vamos A ver A ver A ver A ver, creo que una cosita, dos, claro con dos igual pasa, vamos a checar un poco el problema. Igual ocurre ahí con 1000, thread 1 salió. Thread 1 salió. No me queda muy claro por qué está pasando esto, porque debiese estar esperándose todos los threads acá, en esta barrera. De hecho, a ver, hagamos algo. Ahí. Ese barrier, ambos debes imprimir al mismo tiempo. Ah, espérate. Validforma Atómica. A ver, vamos a quitar eso. Ahí que voy a pegar. Thread 1 salió. Thread 1 salió. Bueno, este debugueo que estamos haciendo, igual, sirve harto de esta forma, cuando de repente tienen que un thread. Pasaba eso, no. A ver. Y a veces cuando, ahí está. Camp 0. Ya, a ver. Pasó. Camp 0. Lo que voy a escribir arriba, en realidad. Acá. Acá tiene más sentido. A ver. Pasó mucho. Ah. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Aquí había un problema, pues, chicos. No sé si lo ven. Miren, es súper rebuscado el problema, pero qué bueno que lo pillamos. Hay un problema que por lo menos era necesario corregir. No sé si va a arreglar todo, pero cuando los threads se sincronizan aquí, parte, los threads parten cada uno como una carrera, a la velocidad que quieran, parten y dan la siguiente iteración. Entonces, el primero que llega aquí, bueno, cuando llegue el cero, y haga esto antes, antes de que algún thread recién haga la iteración, va a hacer que uno se salga. Entonces, en el fondo, esta barrera, a ver, ahí, ahí, ahí debía ser, bueno, ahí va, creo que va a funcionar. Sí, ahí se arregló. Ya. Aquí tenemos algunos prints. Entonces, no sé si me entienden, chicos, que puede verse un poco extraño, pero esa barrera, esa barrera es importante para que cuando haya un cambio, un cont, estos puedan ver el cambio, en el momento que tiene sentido. Y luego, esta barrera es importante para que todos estén aquí, o sea, para que todos ya hayan hecho esto, porque es necesario que todos hayan revisado eso antes de que éste vuelva a resetear la variable. ¿Se entiende? Esa es más o menos la lógica. Y ahora podríamos ver si es que esta cuestión anda más rápido, que era lo que quería revisar. A ver. A ver. ¿Los pasados no le están haciendo, no le están pegando y...? Sí, un poquito, de hecho lo vamos a... A ver. Aunque no afecta mucho, porque son poquitos prints, pero igual, como para ser más preciso. Eso es con un thread. Vamos a ver con dos. Bajo un poquito. Es posible que yo tenga muy poco speedup en esta máquina, porque estoy con Zoom y grabando la clase. Pero de todas maneras, no sé cuántos piables está dando ustedes. Ustedes cuando hicieron los... Ahí subió, ¿no? ¿Ah? Que ahí subió con más hilos. Sí, subió. Sí, es que lo que pasa que tengo... Lo que pasa que con Zoom ya he visto que el rendimiento se va a las pailas cuando tengo Zoom abierto. Y quiero cobrar otra cosa, porque Zoom lo que hace es que me tiene los procesadores todos así, como calentitos. Como todo ha entidiado. Entonces, a todos los tiene como con 10, 10% de trabajo. Algunos tienen más. ¿Y si lo corren Guanaco o en carbón? Hagamos eso. Salgamos la duda. Hagamos eso. A ver. Ya esto... Esto lo vamos a... Vamos a abrir esta ventana. Vamos a carbón. Nosotros como que le teníamos miedo a los barriers. Teníamos uno y ese uno lo movíamos para arriba, para abajo. No sabíamos dónde ponerlo. Ya. Los barriers son... Y ahí este tiene caleta. Sí, tiene hartos barriers, ¿verdad? Sí. Tiene hartos. Lo que pasa que cuando... Miren. No se extrañen que cuando ustedes hagan un paralel... Hacen un paralel manual. Porque estos son como los paralel manual. No tienen paralel form. No. No se extrañen que... Que cuando su solución sea sofisticada... Van a tener estas sincronizaciones. Eso va... Va a empezar a ser más típico. Y esto es súper... Así como... Este es un detallito muy así... Como... Esto engañador. Esto de que uno creyendo que tiene el barrier ahí... No creería jamás que necesitaría otro barrier acá. O sea, uno no creería jamás que eso haría la diferencia. Y resulta que en este caso sí fue necesario. Ya ese tipo de cosas son súper importantes. Ya vamos a pasar el programa para allá. Entonces... Más fácil sería copiarlo. No, acá le paro. Ahí. Ahí. Vamos a poner carbón. Ya. ¿Cuántos tenemos? 10 acá. Make. Y... Tiréamolo. Entonces esto es... N. Tiene... Un millón. NT, uno. Students. Parelo uno. A ver, "'tiene un poquito más. 20 millones. Dos segundos. A ver, vamos con dos. 1.5. Tiene un puffle con 10. A ver. ¿Tiene un millón? Uf, ahí subió. 1.6. No anduvo tan... tan bueno el speed up. Igual siento que hace mucho más que en secuencial, ¿o no? Lo que puede ser lo que puede ser lo que está yo creo que este algoritmo claro, lo que puede tener pendiente si alguien quisiera como explorar más allá ahora si ustedes están con esta solución por ahora está bien, ¿vale? Porque como tenemos que hacer tantos laboratorios, digamos, detenernos tanto en uno, a veces podemos sacrificar mucho, pero lo que quería decirles es que lo que puede estar siendo pendiente es esto de aquí que si esto se hiciera mejor ¿ya? porque esto está como medio en el fondo esto está como medio ineficiente o sea, claro de hecho este algoritmo en total está haciendo más trabajo al tener esa parte ineficiente o sea, de ahí entonces claro, yo yo diría que sería interesante ver cómo andaría cómo andaría como adaptar esta cosita bueno, habría que ser literativo sí yo les recomiendo ser literativo y que hagan aquí literativo y así entonces como que en cada pasada ya cada segmento está listo lo que faltaría sería unir los segmentos entonces se podría ver así como que si me hubiera acá esto se podría ver una cosa así como que tras cada si tuviéramos tres segmentos claro, si tuviéramos tres segmentos sería como que como que ustedes podrían ver el problema de esta forma como que tienen un problema de tres así entonces solucionan este eso es como es como problema del thread los otros threads no tienen por qué enterarse ustedes ven todo el problema como que fue un problema de tres entonces después el pointer jumping lo hacen como como el efecto pointer jumping paralelo lo hacen como en los bloques grandes ¿se entiende? o sea como esto todo esto por ejemplo si tiene que apuntar para allá va a apuntar para allá con el algoritmo paralelo pero la parte secuencial la hacen aquí ya eso podría ser un poco la idea del esquema chicos no sé si les quedan bueno acá claro como para cerrar el rendimiento paralelo pudiese mejorar pudiese mejorar con dos cosas primero si se les ocurre una forma de quitar tantas barreras yo creo que lo que su compañero Benjamín puede ser un buen camino de hecho Benjamín quizás te está dando mejor speed up de repente el Stevenson me acuerdo que le pasé todos los datos ya no estoy sin no estoy en mi notebook estoy en la torre y en la torre no tengo los datos ya vale no sé si se acuerdan estoy buscando los gráficos vale ya pero probablemente con como el dando aquí un una un tope así como claro esto sería como se simplifica harto el algoritmo en cantidad de instrucciones que es dejando el tope log n y simplemente hacer hacer las pasadas pudiese que el algoritmo también pudiese ser que ande más rápido ¿ya? simplemente este puede que se comporte mejor cuando cuando no están en el peor caso ¿ok? claro de hecho imagínense como que entra un problema súper fácil que es como cada no sé dos nodos conectados a una raíz dos nodos conectados a una raíz dos nodos conectados a una raíz como puros arbolitos chiquititos si este algoritmo podría darse cuenta en el fondo de que los caminos son cortos ¿ya? ya si teníamos ¿tenían escalada la cosa? sí escalada bastante ah ya ya qué bueno saberlo chicos no sé si el grupo bueno el grupo que tenía principalmente las dudas ¿se les aclaró el panorama? ahora tenemos más dudas más dudas encima o menos o sea aquí aquí como para para realmente aclarar las dudas hay que meter mano yo siento cuando uno mete mano empieza ahí a ahí empiezan como los ah así como ah ¿cierto? sí y si yo se los digo nomás digamos es como que queda un poco como que así como ah ya pero como que nos queda la sensación de que está completamente entendido entonces prueben 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 y y ahí van a empezar a darse cuenta quizás de algunas cosas a la manera que a ustedes les conviene entenderlas en el fondo como para que les haga sentido ya de todas maneras esto lo estamos grabando así que ya yo creo que podríamos dejar hasta ahí el punter jump ya ya luego luego teníamos dudas también tenían dudas chicos con el otro laboratorio con el random walk sí nos estamos entrampando mucho en en dividirlas en bloques para que queden como equitativas las divisiones ya el tip que yo les doy yo les daría dos tips uno es que si usted tiene ahí el espacio habíamos dicho que era n por n cierto si n por n no menos ya n por n entonces usted tiene el espacio acá ese es su tablero en el fondo yo les diría yo les recomendaría que que traten de dividir el dominio pensando en dos dimensiones por supuesto que les va a traer algunas comodidades y y ocupen si su dominio claro si su dominio es es un cierto número k que que puede ser más que n pero menos que n cuadrado o puede ser menos que n también están entre 0 y n cuadrado en el fondo ese k ese ese k entonces lo que yo les recomiendo es que saquen la raíz de k y eso es como el valor en una dimensión como la cantidad de cortes que tienen que hacer en una dimensión y lo que resta para volver a formar k que puede ser k de nuevo o sea puede ser otra vez la raíz de k o si no es como la raíz de k más 1 y otro es la raíz de k sería la otra cantidad de cortes por ejemplo ustedes tienen 6 k igual 6 entonces ustedes pueden dividir 2 por 3 ¿cierto? 2 cortes así laterales 3 cortes verticales y eso les da 2 por 3 6 y le daría 6 bloques ¿cierto? y esos bloques es bonito cuando son números pares o múltiplos de 2 o 3 pero cuando son números más números primos por ejemplo o números que no sé que no son múltiplos exactos la división igual es extraña o sea queda queda muy desbalanceada la por ejemplo nosotros sí nosotros estábamos bueno probando con N7 y K11 y no puedo como que se me complica mucho N7 y K11 sí y lo otro para aprovechar igual era después cómo recorríamos esa porque no se pueden teletransportar entonces igual nos entrampamos y ya dividimos pero cómo la recorremos sin pero piensen cómo recorrerían ustedes una parcela que ustedes tampoco tienen que tampoco para teletransportarse que yo sepa ¿cierto? no lo sé no lo sé no lo sé eso viene después si el tema es la sí eso viene después le decía recorrer la la cosa pero el tema de la división de las grillas es lo que ya estamos entrampando ya si tuviésemos esa grilla entonces hagamos un caso que les haya dado problema como para que podamos ir así bien bien directo entonces ya ese es su input están los cuadritos entonces ustedes tienen un K que podría ser ¿cuánto dijeron? 13 no 11 K igual 11 ya entonces lo que podrían hacer es 3 por 3 9 4 por 4 16 claro ya podrían hacer 3 por ya sacar dos múltiplos por ejemplo 3 por 4 ok podrían hacer 3 por 4 y y y veamos que pasa ahí si hacemos 3 por 4 sería dividir sería dividir ahí lo eligen como quieren yo lo voy a elegir de esta manera voy a elegir para abajo o sea los cortes laterales van a ser 3 entonces 7 dividido en 3 pero obviamente pasándome ¿ya? pasándome siempre pasándose siempre haganlo pasándose si no le van a quedar celdas sin sin explotar esas divisiones entonces 7 dividido en 3 les daría es 2,3 claro es como si estés dividiendo 9 dividido en 3 entonces 3 para cada uno quedaría así ahí ¿cierto? a ver vamos a dejar más gordita esta línea ahí ahí y ahí después ¿cuánto era el otro? 7 dividido en 4 2 no 2 o sea de 4 de 4 1 de 4 y otro de 4 ahí y en el fondo aquí había el otro bueno lo mismo a ver ahí y estos a ver bueno esto había que estirarlo un poquito eso como por ahí como para que me sigan la idea entonces los bloques las regiones de explorar quedan así ahí si me siguen la idea un poco de hecho esto no va a ser necesario o sea ¿estás haciendo como un padding o algo así? ¿como rellenando? justamente un padding van a tener o sea van a tener que hacer un padding ahora lo que ya yo creo que quizás estuvieron entrampando un poquito mi intención no era que esto les cause un freno sino que mi intención era que claramente era explorar el random walk ¿cierto? ver el efecto sí y no tanto el efecto no tanto los efectos de borde ¿cierto? que los efectos de borde ojalá no nos molesten tanto esto ya considerémoslo como un efecto de borde lo que yo les propongo para que puedan concentrarse donde yo quiero que se concentren es que rellenen el dominio rellenenlo para que les quede justito ¿ya? o si no escojan vayan saltándose en los n hagan las combinaciones de n y k como para que no les pase este tipo de cosas a un nivel tan extremo ¿ya? ya pero este y ahora pero eran 11 un k 11 o sea tenemos 11 logos se supone que cada uno iba en un cuadro porque o sea en un bloque porque me sobraría creo que creo que dividí mal cuando hice la columna hice sí hice este a ver pienso claro era 7 dividió era 7 dividió un 4 no 7 dividió un 2 yo me equivoco yo ahí me confundí 7 en 4 sí y eso lo tiran con techito y le da como 2 en el fondo y como que les quedaría así da 2 ahí sí sí ah ya ok y da 2 ahí ahí sí profe yo tenía una duda con con la búsqueda no determinística que había planteado usted que creo que hay una regla que se rompe a ver dale ¿cuál? cuando un lobo como que llega a su porte como uno la operación que uno le fijó hace como que aparezca al otro lado sí sí ya lo que pasa con esa tú me preguntas si eso rompe la como la simulación las reglas o sea según yo rompe la regla porque es como que se corrió todo ese espacio o se transportó ya mira eso lo podemos decidir nosotros pero lo que tenemos que hacer o sea yo les voy a dejar la libertad a ustedes que ustedes decidan si su escenario es como la tierra o su escenario es como un tablero ajedrez plano es como ustedes son la tierra plana o la tierra redonda ¿cachai? ya es como es analogía pero en realidad ya en realidad más que la tierra redonda es como si la tierra fuese una dona ¿ya? porque cuando ustedes hacen que si se van por aquí y aparecen por acá y si se van por acá arriba aparecen por acá abajo es como si ustedes agarraran eso si fuera un papel y lo doblaran ¿ya? entonces doblaran juntaran este este borde con ese de hecho tomen una hoja si quieren hagan el experimento tomen ese borde con ese los unen formando un cilindro y después la parte de arriba del cilindro con la parte de abajo del cilindro las vuelven a unir y les queda una dona ¿no sé si se lo imaginan? ¿ya? entonces es como que si su dominio de la simulación fuese una dona un toro y eso es un dominio bien usado en la ciencia pasamos a un problema de taxonomía ahora de topología ¿verdad? de topología como el tema de las partículas es que las partículas tienen que rebotar cuando llegan a los bordes por eso más que nada como que hay con la duda ya eso claro eso es un tema de condiciones de borde si ustedes quieren hacer como que esto es una lámina así una lámina nomás entonces ustedes pueden hacer que cuando llegue al borde es claro solamente se puede mover para el otro lado o sea como solo puede regresar ¿no es cierto? ¿ya? pero déjenlo claro déjenlo claro así como nosotros nuestras condiciones de borde fueron eso se le puede llamar condiciones de borde libres a veces que es como que definir un borde ¿ya? ¿ok? entonces pueden decir dejen claro nomás si su condición de borde fue como una especie de muralla o fue condiciones de borde periódica que sería como la dono y ambas son válidas ¿prefe? ¿sí? ahí tendríamos que nos sobra el último cuadrito de la parte inferior derecha eso se lo pasamos como al último logo que quedó porque sobra un poco no alcanzan todos los logos para quedar uno en cada cuadrante por así decirlo o sea en cada cada bloque ya si te entiendo porque esto da cuatro por tres claro dan doce y tu duda es ¿a qué logo le corresponde? claro lo que pueden hacer ahí lo que yo les recomiendo yo les recomiendo de hecho les recomiendo lo siguiente a ver si todos están prestando atención es que no se hagan problema con los o sea escojan los n y los k de tal manera de que esto siempre quede completamente lleno que no les quede ningún espacio vacío ¿ok? y que de hecho hagan háganlo de tal manera de que k pueda dividir bien a n o pueda dividir o pueda dividirlo de manera cómoda para usted si quede háganlo ¿ya? entonces se le simplifica mucho para que se consienten en la simulación si es que eso en eso como que rayamos así como oh pero si pone esto y esto y nos vamos buscando todas las trampas que puedan encontrar si de hecho ese era el único problema o sea con esas condiciones ya es como si ese era el único problema imagina las condiciones de k de hecho habíamos limitado el k para n cuadrado cuarto porque si no como que ocupaban mucho lobo ocupan muchas casillas y como que en el fondo no se van a mover nada no sé claro para que por último alcancen a avanzar un paso ya habíamos hecho tres al final el problema era ese ya lo que sí lo que sí claro lo que sí o sea exploren en esa en ese setting que hayan definido de n y k como ya no sé k va a estar de cierta manera para va a ser tomar cierto patrón de valores ¿no es cierto? pero lo que sí necesito es que igual exploren exploren el rango el rango de muy de cero a cien por ciento pero en los valores que a ustedes le ha acomodado ¿ya? ¿se entiende? sí ya ya no sé si tienen que irse saltando de ciertos valores ya pero lo exploran obviamente obviamente con cien por ciento va a dar como que lo encontró al tiro así una iteración y lo encontró y yo y yo espero entonces que el gráfico muestre el tiempo que le tomó encontrarlo y que muestre que efectivamente el cien por ciento es prácticamente cero y que al cero y digo que al un por ciento de n con un k igual a un por ciento de n demore harto y lo que me interesa ver es cuál es la dinámica que tiene esa curva si esa curva se pega una bajada brusca en algún momento si esa curva baja suave como una recta no sé si me entiendo es ver el comportamiento entonces como que hacer un estudio ¿de qué pasa? bueno la otra cosa es que en este caso cuando hizo la división de matriz bueno ya no va a haber problema de que todos van a ser iguales la misma cantidad de casillas para cada logro hay un logro por casillas se supone ¿cierto? o sea un logro por cada subcuadrante sí ahí cómo lo vamos a hacer o sea es que si bien la definición inicial de las condiciones de borde que sea infinita como un toroide la búsqueda dentro de eso no se va a ver afectado o sea si yo tengo por ejemplo aquí en el mismo ejemplo que estamos viendo un logro en la casilla izquierda en la esquina va a tener que hacer la serpiente dentro de su casilla o sea no tiene por qué irse hacia arriba o hacia la izquierda por supuesto no tienen para qué complicarse no tienen para qué complicarse con la versión determinística ya ok eso sería claro sería como hacerlo más difícil no necesito ah y lo otro es que si es que si eso lo que pasa es que la versión no determinista que usted hizo en la clase todos partían del mismo lugar bueno que usted dijo que podíamos elegir si es que todos partían del mismo lugar o no sí el tema con la versión no determinista como le estamos dando un lugar específico a cada uno cuando el K crece mucho crecen las posibilidades de aplastar al lobo en el inicio ya sí que entiendo entonces por eso también habíamos limitado el K a N cuadrado cuarto para que justamente no pasara no pasara eso porque además del tiempo de búsqueda y etcétera sino que para que no la placen tan para que no la placen tan rápido o lo quizás también lo que podrían hacer que quizás sería más cómodo ubiquen a los ubiquen a los lobos primero y después ubiquen al lobito entonces ahí como que el lobito lo ubican con un par de intentos como que quizás con unos cinco intentos ya la probabilidad de que cinco veces caigan un lobo no va a ser tan alta entonces ya son unos pocos intentos y seguro el lobito encuentra en un lugar así como tiran varias veces el random claro a ver si no si eso si lo van a hacer así como les dije tengan ojo nomás de que el costo por consultar si es que el lugar está ocupado por un lobo sea de costo constante como de una consulta que no signifique recorrer la lista de lobos no sé si me entienden ah claro no si en el fondo uno está seteando las coordenadas del lobito preguntar si en esa coordenada hay un lobo claro todo va a ir moviéndose juntos si eso ya claro ahí por ejemplo ya entonces ustedes traten de trabajar con problemas de ese tipo donde las divisiones queden así problemas bonitos ya problemas bonitos lo que pueden hacer lo que pueden hacer también es hay un truco para que esto sea más fácil que es que ustedes como estábamos delante así ustedes escogen un n escogen un k y después o bien ajustan y después pueden ajustar el n entonces el n lo dejan de bueno ahí ya eso es una forma el n lo pueden ajustar después de haber visto sería como expandir la matriz claro expandirla para que quede cómoda ahora claro eso les puede significar quizás que tienen n por m como ya no va a ser cuadrada posiblemente y si no y si no encuentran una especie de ecuación para escoger bien los números y simplemente van a quedar siempre con regiones bonitas como como estábamos ahí eso ya eso ya entonces bien ahí creo que les quedó claro el asunto sí ya no gusta complicarnos la vida no pero está bien está bien está bien pensar en las condiciones y o sea tengan claro tengan claro que que bueno que lo detectaron que en fondo si uno lo quiere hacer así como genérico genérico se tiene que hacer cargo como unas condiciones de bordo de borde medias molestas ¿no cierto? ya eso ¿más dudas con este lab? chicos el otro grupo no el determinístico no por ahora ya vale lo que estaba pensando ¿sí? ¿algo iban a decir algo? no que el determinístico lo tenemos ahí listo para realizar y falta hacer la búsqueda determinística ya buena buena que bien ¿qué les iba a decir? ah chicos si este yo se los pedí con si yo me acuerdo se los pedí que como que al menos una parte tenía que ser en GPU ¿cierto? en GPU y la otra en CPU si una y una si cuando ocupen la GPU revisen si es que está siendo usada porque los chicos de de mi laboratorio van a estar van a estar metiendo van a estar como llenando la memoria de la GPU y vaciándola no van a estar haciendo ni un cálculo pero van a estar probando el ancho de banda del PC Express como por un experimento de arquitectura computadora entonces si ven eso es porque hay chicos trabajando si quieren me avisan nos ponemos de acuerdo ahí pero yo creo que no hay problema hay suficiente tiempo cada día como para que todos hagan sus cosas ¿ya? eso chicos entonces yo les propongo que la parte de BIM les parece si la vemos otro día puede ser esta misma semana no tengo problema ya si si ya si esta semana para aprovechar como el tiempo libre nuestra comida ya pues podríamos a ver estamos a martes podríamos juntarnos el a mi me acomo a harto si fuese el viernes ya viernes tipo tipo cuatro y media ¿les parece? ya si bueno ahora si está bien viernes cuatro y media ya chicos eso ¿me da tiempo usted a planear alguna cosita? ¿alguno ejemplitos? si si podemos ahí creo que tengo algunas cosas incluso de antes que las puedo reordenar ahí ¿ya? ya ya chicos eso que estén bien gracias igual gracias profe nos vemos chau 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 Gracias.